Antes de iniciar la charla con esta leyenda, rápidamente quiero darle gracias a los amigos de Taquería en Jarocho, aquí en la esquina de Manzanillo y Tapachula, los mejores tacos de Chile en Holanda. ¡Gracias! Muy bien, muy contento y para seguir echándole ganas. Pipino, mucha gente no sabe que en aquellos tiempos los debuts profesionales eran a más corta edad, sin embargo tú eres de los que rompe récord, prácticamente a los 14 años debutas. Debuté a los 15 años. Bueno, ya 15, un mes más, uno menos dice, ¿no? Claro, sí, 15 años, a los 17 años me coroné campeón nacional de México y antes de cumplir 18 años me coroné campeón mundial. ¡Qué bárbaro! Literalmente me estaba hablando Pipino que debuta a los 15 años, ¿un niño? Sí, claro, sí era un niño, sí a los 15 años debuté. ¿Qué recuerdas de esa experiencia, de ese debut, chavaquito, 15 años, pero seguramente con muchos sueños? Sí, no, con muchos sueños, si le digo que no se me acuerda, no se me olvida, el primer día que fue al gimnasio, que yo tenía 10 años, regresé a mi casa y me dicen, papá, ¿qué hiciste? No, pues me pusieron a pararme, a tirar golpes, le pegué al gozal, a la pena. Desde cuando tengas 18 años vas a ser campeón del mundo. ¡Qué bárbaro! Tenía buen ojo. Claro, sí, y sí a los 18 años me coroné campeón mundial. Fíjense, a los 18 años campeón mundial. Hablaba con Pipino, como pueden ver, es bastante alto para la división de los hueltes de la 147. ¿Por la estatura y la fortaleza nunca te dio trabajo dar el peso? No, nunca, y casi siempre peleé en peso huelter. En huelter, ¿verdad? Siempre. Siempre, sí. Ahora, hablemos de lo siguiente. Y esta mucha gente no la sabe, ya nos platicó que estaba chavillo y todo, pero ¿cómo decide el Pipino entrar al boxeo? Porque nosotros consideramos que el boxeo es el único deporte que no se juega. Se puede jugar fútbol, béisbol, todo, pero el boxeo no se juega, ¿no? Claro, sí. Yo tenía 10 años y siempre me gustó el boxeo. Había amigos que tenían guantes en la calle y me los ponía todo el día. Y no le gustaba mi papá. Dice, mejor te voy a meter a un gimnasio. Me llevó al gimnasio, tenía 10 años y ahí empecé mi carrera. ¡Qué chulada! Pipino, yo recuerdo haber visto las peleas con mi padre, ídolo. Y no se me olvidan dos batallas que fueron duras para ti, pero que sin duda esas derrotas te dieron a ganar más. Me refiero a Durán y Tommy Hearns. Enfrentaste a lo mejor de lo mejor en aquel momento. Sí, con Tommy Hearns fue un gran peleador que con él perdió el campeonato. Exacto. Con él perdió el campeonato, pero un gran peleador que daba durísimo. ¿Cómo es que aceptas esa pelea? Digo, entiendo que tienes un corazón de guerrero y demás, pero se hablaba mucho de la diferencia de estatura. Acabo de estar con Tommy Hearns en Las Vegas. El alcance. Eran factores que eran muy complicados. Claro, sí. Sí, peleaba con él o me quitaban el campeonato. Él era retador oficial. Ok. O peleaba con él o me desconocía. Qué bárbaro. ¿Alguna anécdota que tengas, que nos regales de esa pelea ante Tommy Hearns, por favor? No recuerdo, pero creo que fue un gran peleador Tommy Hearns. Tommy Hearns. Ahora hablemos de mano de piedra, Durán. Otra pelea que se esperaba mucho, Panamá-México. Dos grandes, grandes peleadores. ¿Qué recuerdas de aquel combate ante Durán? Una gran pelea era una pelea de knockout. El que knockout era primero que ganaba y me metió en la derecha. Caí y me levanté, pero muy lastimado. Muy lastimado. Y pararon la pelea. Mi madre brincó al ring y paró la pelea. Qué bárbaro. ¿En ese momento te molestó que la detuvieran o crees que estuvo bien? No, claro. Sí, yo estaba molesto porque yo me levanté bien. Mi madre nada más paró la pelea, subió al ring y paró la pelea. Qué bárbaro. Fíjense de lo que uno se entera. ¿Qué tan duro sentías la pegada? ¿Más Hearns o más Durán? ¿Quién pegaba más fuerte? Yo creo que Durán. ¿Durán? Durán, sí. Oye, siempre está pendiente Durán de los rivales y él ve el canal. ¿Qué le dice a Durán? ¿Cómo se llevan hoy en día? No, por muy bien. Le mando muchas gracias a un gran persona y un gran amigo. Hablemos de ya el retiro en 89, si no mal recuerdo. Se retira Pipino Cuevas. ¿Cómo llega ese momento de decidir? Bueno, colgamos los guantes literalmente. Pues ya lo hablé con mi familia, mi esposa, mis hijos. Y ya decidimos que dejamos el boxeo. Pero fue una carrera de muchos años. Muchísimos años. 23 años, sí. Ahora, si uno revisa el récord, 35 victorias. Pero 31 despachados por la vía del cloroformo. Pipino, qué punch, mano. ¿Qué desayunabas? Pásanos la receta. No, no. Pero siempre sí le dio que uno nace con el punch. No se compren las ferreterías, ¿verdad? La gente dice que el punch se desarrolla para nada. No, no. Ya uno nace con él, sí. No, hombre. Fíjate. Te voy a platicar una anécdota que me dijo Durán un día. Lo estaba entrevistando y le dije, Durán, pegas muy duro. Me dice, sí. Te cuento que un día andaba una mosca dándome vueltas. Le pegué y me noqueé solo. Me dijo Durán. Ya es como es bromista, ¿no? Sí, exacto, sí.